¡Ni en una fiesta! ¡Sincuenta y frog! ¡Oh-oh! ¿Quién mejor y frog out? ¡Vamos! ¿Quién mejor y frog out? ¡Oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh-oh! ¡Vamos! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Vamos! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Check up my wheels, out of the smoke while I hold on the brakes! ¡Lad me hit the Dalimas! ¡Ví no wanna be late! ¡Es what's going on in the club tonight! ¡Hurry up, switch it up, aceler alimas! ¡Vamos de balión, suveld, volumen, DJ! ¡Para que people on the dance floor, mueve dalle! ¡Oh-oh-oh-oh-oh! ¡It's the crazy frog show, bobbing up some more! ¡Mami, mami, hey, so cool, oh baby, give me some more! ¡Question frog in the house, let me see you around! ¡It's a real big kiss, let me hear you shout! ¡It's alright, it's alright, it's alright! ¡Question frog in the house, let me see you around! ¡It's a real big kiss, let me hear you shout! ¡It's alright, it's alright, it's alright, it's alright! ¡It's alright, it's alright, it's alright! Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú bailas ¡Gracias! 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 Chichi 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 bada Let's go Come on One, two, three, here we go One, two, three, here we go Oh, let's go Oh, let's go ¡Suscríbete al canal!